Ay, el mundo se está acabando Tengo ganas de llorar De pronto no hacemos algo El mundo se va a acabar El mundo se está acabando Tengo ganas de llorar De pronto no hacemos algo El mundo se va a acabar El mundo se está acabando Tengo ganas de llorar De pronto no hacemos algo El mundo se va a acabar Este mundo es un pandando Dese a Guillermo Las Prillas Lo estamos contaminando Ya no hay agua ni comida El mundo se está acabando Tengo ganas de llorar Si pronto no hacemos algo El mundo se va a acabar No abandones tu sombrero Tu aradón y tu asadón Date cuenta que en el campo La vida es mucho mejor El mundo se está acabando Tengo ganas de llorar Si pronto no hacemos algo El mundo se va a acabar Acabamos con la guerra Ya no se puede sembrar Pa' echarle fuego a la hoguera Cada día somos más El mundo se está acabando Tengo ganas de llorar Si pronto no hacemos algo El mundo se va a acabar Lelo Leila Lelo Leila Tengo ganas de llorar Si pronto no hacemos algo El mundo se va a acabar Mi cielo, mi tierra, el verde y el mar Heredado de ancestras, prohibido olvidar Ejemplos del legado que debemos recordar En los días que va bien y en los días que va mal Todo viene, todo va Ideas que hacen cambio Cambios para mejoras son las que prevalecen La mente evolucionará El mundo se estremece Y desde el sur resonará ¿Qué? 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 El mundo se está acabando Tengo ganas de llorar Si pronto no hacemos algo El mundo se va a acabar El mundo se está acabando Tengo ganas de llorar Si pronto no hacemos algo El mundo se va a acabar Desangramos el planeta Dice pa' sacar petróleo Por ganarnos dos, tres pesos No vamos todos al hoyo El mundo se está acabando Tengo ganas de llorar Si pronto no hacemos algo El mundo se va a acabar Pasacran los animales Pa' sacar ropa y comida Parecen unas ballenas Vestidas con pieles finas El mundo se está acabando Tengo ganas de llorar Si pronto no hacemos algo El mundo se va a acabar Regalamos nuestros votos Por un plato de comida El político nos coge Y nos echa la tierra encima El mundo se está acabando Tengo ganas de llorar Si pronto no hacemos algo El mundo se va a acabar Se miran certificadas Los corazones nativos Se creían todos el mundo Cuando el mundo se acabó El mundo se está acabando Tengo ganas de llorar Tengo ganas de llorar Si pronto no hacemos algo El mundo se va a acabar El mundo se está acabando Tengo ganas de llorar Tengo ganas de llorar Tengo ganas de llorar Si pronto no hacemos algo El mundo se va a acabar Tengo ganas de llorar Tengo ganas de llorar Tengo ganas de llorar Gracias.